Voy a mil y no puedo parar, inútil controlar mis deseos. Ya pongo los minutos, mi propio récord. Voy a mil pensando en no sé qué, tranquilidad de los. No te asustes, mis huellas se desgastan, tus pistas me despistan. Dime cuándo, cuándo me quedaré quieta. Ahora quiero todo en este momento para mí. Voy a mil, frenético ritual, un odio descansar. Porque quiero, a veces no me miras, a veces no te veo. Voy a mil, no logro reprimir el vicio de vivir. Y lo siento, la música me tienta. La noche quema tanto. Dime cuándo, cuándo me quedaré quieta. Ahora quiero todo en este momento para mí. Dime cuándo, cuándo me quedaré quieta. Voy a mil, descansa tú por mí, duerme tú por mí. Y mañana, bendita San Martín, hoy, flotando en tu piscina. Dime cuándo, cuándo me quedaré quieta. Ahora quiero...